¡Hola chicos! Bienvenidos a un episodio más de House Vale, aquí corremos ¿Qué podemos hacer, tío? Vale, ¿el patito para qué cojones será? La hermana ¿Cómo podemos salvar a nuestra familia? ¿Hay algún modo? Dios Es que la luz tiene que servir para algo, ¿eh? No quiero matar al gato ¿Cómo era la cosa? ¿El jarrón servirá para algo el jarrón? Espérate, ¿cómo movía el gato? Vale Voy lento, ¿no? Se va a morir la madre ¡Pero písalo! ¿No me deja atacar? Vale Ahí va la niña, ¿sabes? Y esto está lleno ya de agua O sea, que está muerta ¿Cómo tenía que... Ah, vale, el gato ya estaría Vale, vamos a por la escopeta Calma, calma Vale ¿Cuántos tiros podré dar? Ah, vale Voy a dejar eso ahí, ¿vale? Para que no se mueva Girls, I made sandwich Pero se va a morir la niña, tío Es que... Esto yo no sé cómo evitarlo, ¿eh? Miau, miau, miau Pick up ¿Qué he recogido? ¿Qué se supone que he recogido? Axie shotgun No he recogido nada, ¿no? ¡Hostia, ¿qué es eso? Ah, la madre no ha muerto al final Vale Hey, what are you doing with your dad's gun? No cool Supongo que no comerás conmigo, ¿no? Dice ¿Se acaba de morir o de dormir? ¿Puedo hablarle? Oh, hello, young lady Estaba peeping a little ¿Qué es eso? He olido sangre Pensé que algo iba mal Siempre hay algo interesante por aquí, ¿no? De haber una forma de detener esos accidentes Asegúrate de investigar cada habitación No quieres perderte nada Dice Eh... A veces la respuesta no está... Que no lo ves, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Le disparo? Le he dado a la B, tío Te prometo que le he dado a la B Te prometo que le he dado a la B, tío Os prometo que le he dado a la B Vale, probemos de nuevo, ¿eh? Dios, cada vez es más turbio, tío Vale Gato Esto Vale Necesito la trampa Ah, no puedo Espera, ¿te puedo hacer una cosa? Vale Vale, puedo evitarla ¿Por qué quiero hacer esto? Básicamente Para ponerle la trampa a la bestia esta, ¿eh? Vale Vamos a poner la trampa aquí Espérate Ahí, ¿no? Vale Entonces, ahora la criatura... ¿Y la alfombra? Entonces, ahora la criatura Entiendo No podrá venir a por mí ¿Puedo romper el piano? No puedo No puedo No puedo romper el piano Ah, munición Papá te matará si te pilla con eso Bowling Odio el bowling Odio la hacha No Le quería dar al piano, tío Le quería dar al piano Toma Voy a matar a toda mi familia Me olvidé Me olvidé De poner aquí Que no me vea, ¿eh? Aquí está la rata esa Gigante, ¿no? ¡Eh! ¡No está el gato! No se mueve Vale, sí se mueve La cabeza del gato, tú ¡Ay! ¿Qué es eso? Me está mirando, ¿no? Vale A ver si funciona No Es un fantasma Claro, no funciona Es un fantasma, tío Vale, espérate Vamos a salvar a todo el mundo Menos a la hermana No sé cómo salvarla, gente ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Un caracol? Oh, a little girl An adorable one Y una muy adorable Mi nombre es Marty Soy un caracol Hueles como si tuvieras Un mal momento, ¿no? ¿Quieres algo de ayuda? Vale Logres bloqueado Slowpoke A ver Befriend Marty the snail Hazte amigo con Marty ¿Y qué hace el caracol? ¿Qué? Voy más rápido Puede ser Tengo la impresión de que voy más rápido ¿No? Buenas heridas Es cosa mía Voy mucho más rápido Voy mucho más rápido ¿Eh? Vale Sí, voy mucho más rápido Y me canso menos ¿Dónde está el cubo? No he cogido el cubo aquí Vale Para salvar a la madre Ahí, perfecto ¿Qué me dices de la trampa esta? Get that thing off your head Quita esta cosa de tu cabeza Es innecesario No, es insalubre Algo así dice Por favor Ten cuidado, cariño No queremos otro accidente Vale Vamos a por la escopeta ¿Qué me dices? Odio a los Coño, lo he dicho Bueno Odio a estos bichos Más que a mi padre Verde, nos hace falta esto Así que necesitas la ayuda De ese pequeño Lo he dicho antes ¿Por qué no me sale el nombre ahora? Lo que sea Patético ¿Will you hold me? ¿Me sostendrás? Vale Hemos estado aquí para siempre ¿Will you hold me? El espíritu No sé qué hacer, eh ¿Y la pelota de bowling ¿Ya no está aquí? ¿Y la pelota de bowling ya no está aquí? ¿Y la pelota de bowling ya no está aquí? Vale ¿Vale? ¿Will you hold me? Yes Ya está aquí el fantasma, tío No he cogido la escopeta Mira, el cuadro tiene Ay, Dios No sé qué hacer Estoy muy perdido Me he olvidado de la escopeta Totalmente Estoy muy perdido No sé qué hacer, eh ¿Puedo encender la tele? Sí Vale, me gusta el escarabajo Me da un busteo de velocidad De puta madre ¿Lo podré coger otra vez? Miau, 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 miau Vale, ahí está Ella te ha comido ¿Estás bien? O sea, ella te ha devorado Vale, la leche La llave Si enciendo la luz saldrá el bicho Vale, sale en cualquier situación Ok ¿Ahora qué? Ah, el bote Joder, no me acuerdo nunca Vale Vale, ok, perfecto Con eso salvo a la madre ¿Pero cómo salvo a la hermana, tíos? Es que de nada sirve pegar aquí, ¿sabes? Vale, un cartucho Solo tienes una bala Pero quiero ver si le puedo pegar al fantasma, tío Ahí va la hermana Ahí está la muñeca Vale, tengo la escopeta Si enciendo la luz saldrá el bicho Es que aquí hay algo, ¿lo veis? Para que sea el patito de goma Girls ¿Si se lo llevo a mi hermano, la comida? No hay nada que odie más que los sándwiches El hacha No sé cómo salvarla, tío Y siempre viene el gato, ¿no? No sé, tío Hola Dice, hola de nuevo O cariño O dulce, lo que sea Parece que estás bajo la maldición de esta casa He visto docenas de familias venir aquí, ¿no? Mudarse Ninguno era tan bonita como tú Eres una chica fuerte Estoy seguro de que encontrarás la forma de salir La madre frita aquí, ¿no? Y el tarro de agua este me lo puedo llevar ya, ¿eh? Mira la cara, tío ¿Qué ha pasado? No funciona la luz, ¿eh? De ahí estará en casa pronto ¿Puedo hablarle? Me mata ¿Qué es esto? ¿Una niña? Mmm, veo potencial en ti ¿Has escupido sangre o algo así? Pero no es suficiente Necesito más The blood must be spilled by your own hand Debe caer de tu propia mano ¿Qué me quiere decir? Eh, se ha ido la alfombra ¿Y esa sangre? ¿Y esa sangre? ¿Y eso? Daddy's home Oh, perfecto Me ha arrancado la cara No entiendo, tío Último, último try, ¿eh? ¿Puedo matar Al demonio este Con la escopeta? Vamos a intentarlo, ¿vale? No, aquí no era Your sister Sure is cute, ¿no? Dijo que es guapa ¿Puedo decir algo bonito por mi parte o algo así? Melody You have to try and save her Debe intentar salvarla Ahora entiendo por qué Vale, lo de Daddy's home Es como problemas paternales, ¿no? Esa muñeca es ruda o algo así Estoy empezando a memorizar Yo no, no Yo estoy muy perdido, ¿eh? Vale Coño Vale Vale, la cubeta ¿Puedo llenar la cubeta con sangre? Para que me ayude El... La... 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 La esa del baño Espérate Que sí Que odias a los... Sí I hate this show Odio esta habitación Lo odio a todo, vamos ¡Oh! Se me ocurre una cosa, ¿eh? Se me acaba de ocurrir una cosa, chicos Vale Se me acaba de ocurrir una cosa Vamos a poner la trampa aquí Ahí, perfecto ¿Qué voy a conseguir con esto? No gastar la escopeta O sea O sea El padre se va a reventar las piernas con eso Y lo que quede de cuerpo Le disparo ¿Sabes? Igual podemos conseguir eso ¿Entendéis? Girls ¿No puedo coger este de aquí? No Que me dejes en paz Pero la comida ¿A quién se la tengo que dar, tío? Vale Está el demonio ese ¿Me dejas pasar, por favor? Vale ¡Tu madre! No me esperaba que me fuese a devorar Antes no me devoró, tío A ver, vamos a probar lo que yo quería hacer, ¿vale? Antes no me devoró Antes me habló, tío Buen rollo Empiezo a memorizar No sé qué, cállate Vale Vamos a salvar a la madre Es que no sepa que quiero salvar a la madre Te lo prometo, ¿eh? La escopeta A ver, puedo coger también El patito Que no sepa qué cojones es Está el gusano ese de mierda No sale el bicho, ¿no? Vale, da igual O sea, la trampa aquí ¿Vale? Un poco más ahí Ahí está perfecta, ¿no? Y ahora La munición Y a esperar, ¿no? Ya lo que toca es esperar a que llegue el padre Se ve profundamente ofendido por el... Tío, ¿por qué no me sale el nombre, tío? Escarabajo Eh... Caracol, tío Atácame, atácame si tienes huevos Miau 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 What the hell is that? Apártalo de mí No le gusta el patito, ¿eh? Girls ¿Y tu madre qué dice sobre el patito? Eso no es tuyo, ¿verdad? Ah, del previo... Del dueño anterior ¿Puedo utilizar el agua? ¿También para el padre? Si me persigue o algo La casa se alimenta del dolor de tu familia, Tabby No dejes que cojan lo mejor de ti Solo tú puedes parar esto Somos diferentes a los otros Podemos recordar Cuando se resetea, ellos lo olvidan Usa esto en tu ventaja Es una vergüenza lo de tu hermana, ¿no? Se ve un poco deprimida Necesita ahora mucho más a su hermana mayor Tengo un ojo en ella Haz que se sienta segura Protégela Pues se ha muerto ya Hop to eat, young lady Run along now, dear There is much to be done ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y ese fuego? ¿Qué hora es? ¡Puto gato en llamas! Loco ¡No puedo con todo! Me estoy agobi... No puedo entrar ahora aquí No No, 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 no Vete, por Dios Se ha ido la alfombra, eh ¿Y aquí? Se ha dormido la rata Vale No saltes, no saltes Es que tengo que ponerme... ¡Ay, tío! Es que creo que tengo que ponerme en horizontal Para poder dispararle Qué putada Cualquier error se paga caro, eh Es muy complicado No entiendo nada, gente No sé cómo poder resolver esto No tengo ni idea Ayudadme, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chao Déjame, ¿vale? Biós